En medio de una gran expectación, el circuito de Madrid de profesionales ha vuelto al calendario con una prueba ya clásica, la que se disputa cada año en el Olivar Vila Hinojosa y que en esta ocasión ha contado con 93 participantes. Grandes nombres de nuestro golf se contaban entre los participantes, Luna, Salto, Moreno, Garrido, sin olvidar a Pedro Oriol, que tendría como misión defender el título que logrará el año pasado, un objetivo que no logró a pesar de los excelentes resultados de las últimas semanas. Quien sí conseguía sus metas fue Vicente Blázquez, que presentó una tarjeta saldada con 66 golpes para auparse con la primera victoria de la temporada tras anotar 7 verdis y un bogey, que no supuso ningún riesgo con respecto a sus perseguidores. Bueno Vicente, enhorabuena, ¿no? Vaya forma de comenzar la temporada, un circuito de Madrid que regresa como cada año a un sitio clásico, el Olivar Vila Hinojosa, un campo que siempre se te ha ajustado, pero hoy quizá más que nunca. Sí, hoy la verdad es que le he jugado muy bien, le he entendido muy bien al campo, he estado muy fino en los greens y la verdad es que había que aprovechar el día tan fantástico que hacía y que el campo estaba también en unas condiciones impresionantes para jugar al gol. Los greens estaban, como siempre nos lo ponen aquí en el Olivar, realmente increíbles para patear, muy muy bien. Oye, quizá un invierno muy seco, con mucho viento, los greens muy duros y muy rápidos, ¿no? La verdad es que ha estado muy duro los greens, sí, han estado muy duros y muy rápidos, pero ya te digo, para patear es perfecto, o sea, porque la bola no hace ningún extraño, ha ido donde la tirábamos y ha sido una gozada jugar hoy aquí en el Olivar de Vila Hinojosa. Vicente, el Olivar es un campo que los amateurs no entienden muy bien, en la competición profesional, pero es un campo que desde blancas y según con qué banderas se cambia mucho y se complica mucho. Es la defensa de este campo, la posición de banderas y los greens como nos los ponen siempre, con un poquito duritos, a mí me hace gracia cuando dicen, bueno, vais a reventar el Olivar, mira chicos, muchas veces nos ponen las banderas en sitios que realmente complican muchísimo, sobre todo la estrategia del tío de salida, ¿no? Por ejemplo, hoy uno siempre nos pone la bandera a la derecha, si querías tirar a cortar, pues luego tenías un tiro imposible. Hoy no lo han puesto a la izquierda, con lo cual lo veía más fácil, pero ha habido banderas muy, muy complicadas. Bueno, Vicente sí que ha reventado el Olivar, ¿eh? Menos seis, se dice pronto. Sí, sí, la verdad es que ha sido un día muy bueno, siete verdis, un bogui y muy contento por la actuación. Oye, yo te voy a preguntar dónde ha estado la clave, porque la clave ha estado en que has jugado de tía green espectacularmente y has rematado encima de los greens, pero si te voy a preguntar por ti, ¿cómo estás? ¿Por qué has tenido una pretemporada difícil, has pasado por el quirófano? Pretemporada no he tenido todavía, o sea, realmente pretemporada no he tenido, me operé el 23, me salió una hernia inguinal el 4 de enero, me la operaron el 23 y me dio el alta al médico el 17 de febrero, pero me ha dado un alta entre comillas. He tenido la suerte de que el médico que me ha operado juega al golf, entiende mucho lo que es el movimiento este y me dijo que empezara a jugar, pero todavía no me deja hacer pues lo que son abdominales, piernas, todo lo que sea poner de cintura para abajo fuerte todavía no me deja, con lo cual pretemporada mínima, sí he estado corriendo, que es lo único que me deja hacer, pero poco más. Bueno, casi con los puntos todavía puestos, te vas a Francia, te sacas la tarjeta del circuito francés y ¿cómo has planteado el calendario este año? Pues mira, ya lo tengo planteado, es jugar en el circuito francés, en principio sí todo bien empezar en Reverse, en París y jugar por allí en Francia lo que pueda, intentar meter la cabeza en algún centro, en alguno de los del Challenge y bueno, pues esa es la idea de este año. Oye Vicente, 13 temporadas ya del circuito de Madrid, tú fuiste el primer ganador en la primera edición allá en el 2002, ya ni te acuerdas. Sí, sí me acuerdo, en la Real Sociedad Cípica, fíjate que pensamos que íbamos a jugar muy pocos jugadores, pensamos que si jugamos 40 o 50 jugadores sería un éxito y jugamos 110, creo recordar, fue un éxito y claro que me acuerdo de cómo no te había además fue mi primera victoria como profesional. Pues de cómo ha cambiado el circuito, ¿verdad? Ha mejorado muchísimo, la Federación de Madrid la verdad es que lo está haciendo y lo ha hecho de maravilla para llegar donde estamos ahora mismo y solo, bueno, agradecer a la Federación y también a todos los jugadores que componemos este circuito, que cada día yo creo que lo hacemos más bonito. Vicente, la última, próxima cita, el RACE, otro campo que también se te da bien siempre. Sí, vamos al RACE a ver qué tal se da, es un campo que me gusta, es un campo donde hay que pegarle a la bola y resto y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. En segunda posición, Sebastián García y Carlos Sánchez presentaban dos tarjetas prácticamente idénticas, con las que acabar empatados a dos golpes del campeón, seguidos de otros 13 jugadores que terminaron bajo par, entre ellos el amateur David Salgado. La próxima parada del Tour madrileño será en el RACE, un torneo que servirá para que las féminas regresen a la competición.